En una tarde de oro En una tarde de oro Con entusiasmo y calor Como nuestro aline de sol La fiesta brava ya va escribiendo un gran esplendor Suena la gaita Sale un torero Muy alta Nero va conquistando un labro de honor Hace el ruedo El vencedor Con entusiasmo y calor Como nuestro aline de sol La fiesta brava ya va escribiendo un gran esplendor Suena la gaita Sale un torero Muy alta Nero va conquistando un labro de honor Hace el ruedo El vencedor Con la gaita en el toreo Las tardes se ven radiante Un pueblo esta delirante Ante un vistoso paseo Con la gaita en el toreo Las tardes se ven radiante Un pueblo esta delirante Ante un vistoso paseo Con entusiasmo y calor Como nuestro aline de sol La fiesta brava ya va escribiendo un gran esplendor Suena la gaita Sale un torero Muy alta Nero va conquistando un labro de honor Hace el ruedo El vencedor Con entusiasmo y calor Como nuestro aline de sol La fiesta brava ya va adquiriendo un gran esplendor Suena la gaita Y sale un toro Muy alta Nero va conquistando un labro de honor Hace el ruedo El vencedor Terminando la faena Con víctores de alabanza Un coro de ángeles canta Mientras que la gaita suena Terminando la faena Terminando la faena Con víctores de alabanza Un coro de ángeles canta Mientras que la gaita suena Con entusiasmo y calor Como nuestro aline de sol La fiesta brava ya va adquiriendo un gran esplendor Suena la gaita Sale un torero ¡Hole! Muy alta Nero va conquistando un labro de honor Hace el ruedo El vencedor Con entusiasmo y calor Como nuestro aline de sol La fiesta brava ya va adquiriendo un gran esplendor Suena la gaita Sale un torero Muy alta Nero va conquistando un labro de honor Hace el ruedo El vencedor